El jefe de la Oficina de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de Ascope, Antónimo Escoso, da a conocer los trabajos que está desarrollando el área en pro del bienestar de toda la población que conforma la provincia. Entre estos, el funcionario resalta el avance en la recuperación del estadio de Ascope. En el área de Educación, Deporte y Cultura, bueno, estamos apoyando lo que tiene que ver con las instituciones educativas, estamos trabajando con el área de deporte, el cual de manera exitosa, digamos, se llevó a cabo lo que es el apoyo a la parte deportiva de los clubes ascopanos y también para llevar el torneo de la Copa Perú en la representación como es el estadio de Ascope, que como bien sabe toda la provincia, ha sido un flagelo muy grande, entonces estamos recuperándolo, ya estamos ya en un 80% de recuperación. El campo, el terreno, el campo donde se puede jugar, sí ya estamos recuperados ya al 100%, digamos, lo que sí hay algunos exteriores todavía que por motivo de basura, de desmontes que hay ahí todavía, estamos recuperándolos, que este viernes estaremos ya realizando su limpieza correspondiente. En lo que respecta a la educación, Moscoso anuncia la realización del concurso de matemáticas a nivel provincial, el cual está siendo organizado de la mano con algunos regidores. En el área de educación estamos ya próximos a presentar el proyecto también para poder realizar el concurso de matemáticas a nivel provincial, también, donde estamos en coordinación también con el área donde es el trabajo también y la supervisión de los regidores provinciales, dentro del cual también tenemos a la señora Liliana Escobar, al regidor Loredo, al regidor Carlos Ávila, entonces, entre otros regidores, el cual es un trabajo en común, sobre todo con el bienestar para la población de los jóvenes. El jefe de educación, cultura y deporte de la municipalidad provincial informa que al empezar la gestión, se dieron con la sorpresa de la inexistencia de proyectos, por lo cual recalca que todas las acciones que están desarrollándose en el área son gestionadas por el gobierno de John Vargas. Al entrar a la municipalidad, como te digo, y como te comenté a un inicio, no encontramos ningún proyecto, no encontramos, fue una deficiencia total en el área de educación, deporte y cultura, no hemos encontrado nada, absolutamente nada, más que tan solo algunos ciertos materiales, nada más, pero proyectos, algunas actividades que realizar, nada, todo, es parte de la nueva gestión del alcalde John Vargas Campos, en este periodo se está encargando de hacer nuevos proyectos, empezamos desde enero con el proyecto de las payas escopanas, el concurso, luego fuimos a participar a Cascas con el apoyo también de la municipalidad provincial, en el cual obtuvimos el tercer puesto con las payas escopanas, en Cascas, luego hemos realizado actividades también como es el ámbito de la academia de verano, ahora se vienen diversas actividades en el área de deporte, educación, en el cual, como escopano, tengo la responsabilidad de, como funcionario a la vez, hacer un desarrollo por la población de Escope y por la provincia en general. Por último, Moscoso pone en relieve la importancia de la educación, la cultura y el deporte para la población, sobre todo para los jóvenes, pues éstas les permiten evitar caer en ciertos vicios. Como sabemos bien hoy en día, la educación, el deporte, sobre todo, es un aporte muy grande para la sociedad para tratar de evitar de que muchos jóvenes se puedan contaminar en el ámbito del alcohol, de las drogas, de diversas vanidades que hay en la sociedad, ¿no? Entonces, parte de eso queremos nosotros como municipalidad, nuestro alcalde, la actual gestión se encuentra comprometida con la educación y el deporte para poder ayudar a los jóvenes, sobre todo, a salir de no contagiarse o no contaminarse, como se puede decir, con estas vanidades que se encuentran en la sociedad, pues, ¿no? Se espera que las labores para fomentar la cultura y la práctica del deporte, así como la mejora de la educación, continúen por el desarrollo de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!